Está al frente de los tazeres que van a tener su muestra, así que me imagino que hay adrenalina, ansiedad. Esto va a ser el próximo domingo. El clima dice lindo día. Lindo día, sí. Eso da tranquilidad, ¿no es cierto, Marcos? Sí, sí, sí. El clima siempre es un factor complicado por lo que hacemos eventos de toda la vida. Pero bueno, nos pasó en la maratón hace poquito que llovió, pero igual hay un plan B, que si nos llega a sorprender alguna lluvia, vamos a ir al Salón de San Martín, al Salón 2 del Club San Martín, así que está previsto. Bueno, ¿cómo va a ser la dinámica en la jornada de domingo mientras que estamos invitando? Porque es a partir de qué hora, Marcos? A partir de las 18. A partir de las 21 aproximadamente. Más o menos. La idea de este año, con respecto a la muestra de fin de año, fue darle, no hacer un espectáculo tradicional, o sea, escenario, gente mirando, sino hacer algo un poco más integrador, en donde se pueda mostrar el trabajo de los talleres, o sea, lo trabajado durante el año, y además el funcionamiento diario del taller. O sea, que esté la parte de muestra y que a la vez un porcentaje de talleres, lo que puedan, estén trabajando. Ahí, gracias. Estén trabajando en vivo y que la gente que quiera participar y ver de qué se trata el taller, también pueda trabajar en conjunto. Y me gustó el título, y te voy a decir por qué. La última vez que había escuchado Kermés es la de la Escuela Rivadavia, que es interna, y que se hace todos los años, y me sorprendió. Kermés, ecológica. También fue otra de las propuestas para este año. La idea era, más allá del espectáculo, de que se invierta en un evento, que pase ese día y quede, por más lindo que sea, era que las personas que asistieran, chicos, grandes, familias, se llevaran algo. Hay una enseñanza, un aprendizaje, o un mensaje de ese día. Hicimos una reunión con los profes, porque, bueno, la dinámica de trabajo que tenemos es muy integradora. Podemos tirar propuestas, pero siempre esperando una respuesta. Propusimos varios temas para trabajar, dentro de los cuales estaba el tema del medio ambiente, de la ecología. Y, bueno, los profesores eligieron, y el tema que más les gustó fue el del medio ambiente. Así que decidimos, desde ese día hasta la muestra, trabajar en todos los talleres orientados a mostrar algo que reflejara el mensaje que el municipio quiere dar en cuanto a lo ecológico, el medio ambiente, o que cada profesor quiere dar también. Me imagino que surgiera una catarata de cosas, porque viste que los chicos son más rápidos que nosotros, y les llueven las ideas. Lo más interesante fue, porque el programa de talleres cuenta con más de 46 talleres, que son muy diversos, desde corte de confección hasta teatro. Entonces, cada profe, desde su área, en conjunto con sus alumnos, buscó o le dio una vuelta de rosca a la idea para poder reflejarlo. Por ejemplo, en algunos es muy sencillo, por ejemplo, los de arte, trabajar con materiales reciclados directamente. Sí, pero mírame, en lo sencillo yo creo que uno puede encontrar una gran variedad de cosas. Claro, bueno, ellos sí tienen un orgánico. Porque lo que nos parece que es tan fácil o tan simple, por ahí termina sorprendiéndonos, Marcos. Sí, pero tienen más opciones para elegir, pero pasaban otros talleres como teatro, danza. Sí, era más difícil aplicar. Era un poco más complicado, pero sin embargo, danza, por ejemplo, algunos grupos con vestuarios reciclados, otro grupo desde las temáticas que tratan las canciones que bailan, teatro desde las dinámicas que van a hacer, corte y confección, trabajaron también con materiales nobles reciclados para hacer regalos. O sea, todos, o en opciones, carteras, todo lo que se puede hacer con materiales reciclados. O sea, todo profesor, ninguno dijo en ningún momento que no, que era imposible, le buscó una vuelta de rosca para estar alineado a la temática de este año. Bueno, ha sido mucho trabajo a lo largo del año y obviamente que uno espera que la gente pueda ver todo ese trabajo, que lo pueda ver reflejado en este momento que es el cierre. Y que me imagino que además van a estar la gente de teatro, la gente de... hay guitarra... Sí, sí, son muchísimos. Son muchos y... Canto y comedia musical, teatro, que cada uno de esos talleres tiene varios grupos porque están en los diferentes barrios. O sea, uno de cada uno. Y va a ser dinámico seguramente la jornada. ¿Cómo? Va a ser muy dinámica con toda la actividad que hay. Va a ser muy dinámica porque va a haber actividades sobre el escenario y actividades debajo del escenario. Va a ser justamente la logística o el armado del evento. Se va a tratar de que se refleje una kermés, de ahí el nombre también, con armado de gaseo y del decorado. También aclarar que el cierre no es solo de los talleres culturales, que es mi área, sino también de los deportivos. Entonces van a estar trabajando también en todo lo que es Plaza General Paz, en los talleres deportivos también. No mostrando el trabajo del año, sino integrando y mostrando el trabajo diario. Lo que se hace en el taller es para que la gente participe y se entusiasme para el año próximo anotarse. Porque entre lo cultural y lo deportivo tenés unos 60 talleres, calculo a ojo. Así que son muchísimas las propuestas para niños, para adultos, para gente de la tercera edad, como hay en el hogar de día, para gente con capacidad diferente, como hay talleres en el SECAL. Hay muchísimos talleres internos y externos. Así que se va a tratar de mostrar el trabajo y que la gente el año que viene se anime a participar. Sí, eso está muy bueno. ¿Con este cierre finalizan la tarea en los talleres o posterior al cierre continúan? Lo que finaliza ahora este domingo es un gran porcentaje de los talleres, sobre todo los que trabajan con niños. Pero continúa un ciclo de talleres de verano que lo estamos terminando de armar con el equipo. Y bueno, muchos talleres para niños van a pasar a funcionar en lo que es la colonia de verano. Claro. Que se hace en conjunto con el área de deportes. Sí, y que funcionan todos los años en la colonia de verano, donde no solo le dan la pileta a los chicos, sino que también tienen actividad. Tienen actividades que van a estar los talleristas ahí colaborando con la colonia. Y va a haber algunos talleres también que se mantengan para adultos en los barrios. Eso también me parece saludable, porque en el tiempo de vacaciones, los adultos por ahí también tienen un tiempo más largo o pueden participar. Sí, 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 se van a mantener. Se van a mantener como se hace habitualmente el ciclo de talleres de verano. Y seguramente haremos también una muestra algo más chico al fin del verano para cerrar ese ciclo. Y ahí ya en el verano armar lo que es el programa nuevo para el año que viene de talleres con algunas modificaciones, reformas en base a la información que venimos recaudando. Los talleres, no se cerró ningún taller. Lo que se va haciendo es analizar el que está un poco flojo y buscar de reubicarlo en otra área. Bueno, tratar de que los talleres funcionen. Pero eso creo que también es parte de la normalidad. A ver, algunas propuestas son más atractivas que otras o tienen un grupo de gente que les gusta más. Yo charlaba esta semana con la profesora Natalia Gerbaudi y decía que todos somos personas con capacidades diferentes. ¿Por qué? Porque yo puedo ser muy hábil para alguna actividad y me puedo sentir muy inhábil o no entender nada de otra actividad. Totalmente. Y entonces, bueno, esto es dinámico lo de los talleres también. Hay gente que le gusta más el teatro, hay otra que le gusta más el baile y así sucesivamente. Entonces también creo que es bueno que haya un dinamismo para que se renueve. Sí, hay muchísimas propuestas para adultos. Los talleres para adultos están casi en un 60-40 en porcentaje. Lo que es niños y adultos. Hay diversas propuestas para la tercera edad, inclusive hay talleres en el hogar de día, también varias propuestas. Bueno, en lo deportivo ni hablar. Tenés de talleres hasta bochas. Sí. Tenés, pasando por los clásicos, los deportes más tradicionales, tenés un montón de propuestas que el que quiera informarse sobre esta propuesta para el verano, para el año que viene, se puede acercar a la Casa de la Cultura de 7 a 2 de la tarde y ahí está toda la información. O en internet, en la página web del municipio. Sí, igualmente creo que para estas cosas les gusta más llegarse a la Casa de la Cultura y no todo en la... Sí, no hay problema, ahí estamos nosotros. Y ahí los pueden atender. Marcos, no se detiene porque además de estar trabajando en el cierre, ya estás pensando en la edición de lo que va a ser el Precoquín, que obviamente como músico, como artista, te tiene muy involucrado. Sí, eso lo está armando Claudia, nuestra compañera del área de eventos. Nosotros, en realidad, el grupo de trabajo, el equipo se llama Acción Cultural y Deportiva, somos cerca de 15 personas, desde el área de educación, deporte, talleres, eventos, que a la hora de los eventos más importantes del año, como es la Kermes, como es el cierre de talleres, mejor dicho, como es Precoquín, Festival Provincial, Tango, los eventos más grandes, Maratón, se trabaja en equipo. O sea, en la Kermes estamos trabajando, no las 10 personas, pero 9 o 10, seguramente. Cada uno aportando en lo que sabe. Claudia es del área de eventos, Poche es de los talleres culturales, Pochettino, profesor, de los talleres culturales. Igual decirle Poche porque yo cuando lo saco a la aire le digo Poche. Sí, es que no me sale de otra forma. Y bueno, y toda la parte del equipo, Carola, Paula, Marcelo, Jimmy, somos muchos, muchos ahí adentro, que cada uno aporta. Lo que es el Precoquín en el certamen es ahora el 9 y 10 en el escenario Trio Guayacán, del Lago Noroeste. Y va a ser un muy lindo certamen, que seguramente le va a estar contando Claudia en estos días, pero sí, estamos trabajando en conjunto. Bueno, igual era un repasito que te hacíamos porque no se detiene Marcos Montechiari, no para de trabajar. Todo el éxito, los artistas se dicen mucha mer, pero no sé si cabe en este caso para los talleres. El domingo, 18 horas, se pueden llevar la reposera, los que no quieran estar parados, equipo de mate. Como te decía, va a ser muy dinámico, no va a estar el escenario principal, pero la idea es que la gente recorra el predio, que van a estar los microemprendedores, que siempre nos acompañan, siempre. Y que visten hermoso la plaza. Sí, son los primeros en levantar el teléfono y decir qué evento tienen para sumarse, y no solo para ir a hacer su actividad, sino para ponerse a disposición, si hay que embellecer el predio, si queremos que se ubiquen en un lugar en especial. Están siempre muy dispuestos a trabajar en conjunto, que es un poco lo que estamos hablando antes. La clave está ahí, en trabajar en conjunto, de buena fe entre todos, y bueno, para que el evento salga bien y para que quede algo, no solo que el evento pase y no quede nada. Yo creo que el tiempo va a acompañar, está anunciado un muy buen día, se puede llevar a la reposera, va a haber para tomar mate ahí, como siempre. Así que esperamos que todos se den una vuelta y disfruten. ¿Habrá algún servicio de buffet? Y ahí tenemos los principales, tenemos los carries. Claro, que ya están ahí en el lugar. Y también, siempre que les pedimos una colaboración, nos la prestan. Y sí, va a haber un servicio de buffet para lo que es tortas y toda esa cuestión, más para la tarde. Me imagino que lo tiene la gente del SECAL. Hicimos la invitación a la gente del SECAL. Y claro, porque tienen que confirmar. También son los primeros siempre en ponerse a disposición, pero como tenemos el Preco Skin también muy cerquita. Y sí, a las instituciones también se les complica, porque son muchas actividades. Nos confirmaron para el Preco Skin y estaban viendo para el cierre de talleres. Pero si no son ellos, va a ser otra institución. Va a haber buffet, va a haber todo lo que haga falta, el agua caliente, torta, el clima dice que va a acompañar. Y creo que es un gran momento también de hacerles sentir a nuestros familiares, ya sean adultos o niños, que estamos con ellos. Y que queremos ver el trabajo, como dijiste, Marcos, del día a día. Te agradecemos por haber venido. Sabemos que era una jornada complicada. No, Marga, por favor. Al contrario, siempre los agradecidos somos nosotros cuando podemos difundir los eventos que hacemos, que hace la municipalidad o que hacemos particularmente cada uno. Y la verdad que sabemos que a cualquier radio que llamemos, ya desde lo personal, a título propio, son los primeros a decir sí, vení, publicitalo y sin ningún problema. Así que el agradecimiento de parte del municipio y, bueno, personal mío.